presidente con la salud no se juega por juan espinal vicepresidente cámara de representantes el 29 de junio de 2022 tuve la oportunidad de acompañar al presidente uribe al primer encuentro personal que tendría con el electo presidente petro titular que tomó por sorpresa al país y que generó especulaciones de todo tipo incluso muchos afirmaban no se reunió con santos se va a reunir con petro el encuentro duró aproximadamente tres horas se tornó en un diálogo tranquilo respetuoso escuchamos dos visiones completamente diferentes de país tierras pensiones salud hidrocarburos fuerza pública proceso de paz y temas laborales fueron algunos de los temas abordados pero nada ha cambiado desde la posición del presidente petro frente al sistema de salud lo mencionado ese día es lo que estamos enfrentando en el congreso la intención es clara acabar el sistema actual estatizar y regresar a lo que fue el fracasado seguro social recuerdo perfectamente que el presidente uribe le explicó en detalle la génesis de la ley 100 sus beneficios avances pero también reconoció lo que se debía corregir acabar con la corrupción del sistema mejorar las condiciones del talento humano y ampliar la cobertura en las zonas rurales los mismos argumentos que defendemos 15 meses después del primer encuentro ese es el centro democrático coherencia y firmeza en los argumentos y los valores democráticos actualmente el país se enfrenta una grave situación en materia de salud pagos retenidos a las eps suministro de medicamentos en veremos y la escasez producto de la ineficiencia el invima y el ministerio de salud para responder a las alertas que se vienen presentando desde finales del año pasado esta situación preocupa a los colombianos especialmente a los cerca de 7 millones de pacientes con enfermedades críticas y terminales podría hablarse enfermedades de alto costo para abordar tanta las terminales crónicas tipo cáncer diabetes cardíacas insuficiencia renal y huérvanas raras pero además de la salud de los colombianos que está en riesgo por las ideas socialistas del gobierno petro hace dos meses en el congreso solicitamos a la plenaria del senado poner a consideración una proposición con la finalidad de que se nombre un tribunal médico para que el presidente petro se realice un dictamen médico y así conocer su estado de salud físico y mental no es normal que falte a su agenda presidencial de manera sistemática que jueves a domingo desaparezca con frecuencia y que el país se quede sin presidente porque se pierde de radar la pregunta es qué pasa con la salud del presidente justo el fin de semana que estuvo en venezuela visitando a su amigo el dictador genocida maduro y haciendo anuncios desmedidos y carentes de argumentos técnicos reconoció que se ubica ante la población de colombianos con enfermedades mentales el senado de la república que ahora la lucha continúa llevamos nueve meses con la reforma a la salud en la cámara de representantes en las últimas semanas hemos logrado aplazar la discusión y votación se ha aprobado poco más del 50% el articulado aún sin conocer el impacto fiscal que por su arrogancia el ministro de hacienda no ha tenido la voluntad de radicar ante el congreso de la república y responsabilidad en su máxima expresión continuaremos enfrentando el debate de cara a los colombianos no nos moveremos ni un milímetro dialogar no significa aplaudicar insistiremos en archivar la nefasta reforma a la salud esperemos que el presidente petro quien ha llamado al diálogo sobre puntos comunes escuche si es sensato retirará la reforma y construye sobre lo construido presidente petro no juegue con la salud de los colombianos ni con la suya